¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que ser este... Disculpa. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Perdón, no quería asustarte. El dueño de la casa de té me habló de tus problemas. Quizá pueda ayudarte. No se me ocurre cómo. No te conozco. Necesitas flores para enterrar a tu esposo. Yo también perdí a mis seres queridos, pero no pude enterrarlos. Sería un honor que me permitieses hacer por ti lo que no pude hacer por mis amigos. Te traeré esas flores. Mi esposo solía traerme ajedrea de hojas blancas. Consígueme alguna y las dejaré en su tumba cuando lo enterremos. Será mi última ofrenda. Así se hará. Las flores estarán por aquí. Debería investigar. Nada se nos oculta, Enkidu. ¡Suscríbete al canal! Explora la zona. Estas parecen las flores que necesito. Son unas flores preciosas. A mis amigos les habrían encantado. Como si no estuviese. Taban, debo huir. Te traigo las flores. Y te doy mi pésame. Son unas flores muy elegantes. A mi marido le encantaban. Muchas gracias. ¿Puedo hacer algo por ti? Intento averiguar quién se lleva a los esclavos de Yar Yaraya. Sé que tu hijo ha desaparecido. Sí. Ya perdí a su padre. Si lo pierdo también a él, no sé si podré soportarlo. ¿Sabes qué estaba haciendo antes de desaparecer? Cuando se llevaron a su padre, se quedó muy abatido y empezó a salir de noche. La noche pasada no regresó. Buscaré en los alrededores. Quizá encuentre algo que nos diga qué le pasó. Sé mis ojos en Kidro. A lo mejor encuentro el rastro de su hijo por aquí. Aquí hay un montón de huellas. Las huellas van a ese pequeño edificio. Debo hallar la forma de entrar. Queda poco aceite. Trabajó hasta tarde. ¿Una carta? Menz debería contarle a su madre lo que he encontrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!